Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Mar y hoy vengo a traeros mi wrap up de los meses de mayo y junio. En el último vídeo os dije que no estaba leyendo tanto como me gustaría y es la verdad y por eso no hice wrap up de mayo porque había leído pocos libros y pensé que ya juntaría mayo y junio y que sería un vídeo más interesante. El primer libro que leí, la verdad es que no recuerdo si lo leí a principios de mayo o finales de abril pero estoy bastante segura de que no os he hablado de él y es el de The Wife Upstairs que si está en español os lo voy a dejar por aquí. Y este libro es una especie de retelling de Jane Eyre y es que trata sobre nuestra protagonista Jane pero que vive en la época moderna que se muda a unos suburbios y ella tiene bastantes secretos la verdad y conoce a un hombre que es muy rico, muy encantador, parece maravilloso. Y este hombre se llama Eddie Rochester, o sea Jane Eyre Mudge, sí. Y la mujer de este hombre murió en un accidente en barco años atrás. Hay cosas que no encajan, hay ruidos en la casa que no se sabe de dónde provienen. A ver, si conocéis Jane Eyre no es ningún misterio lo que va a pasar en esta novela, cómo va a avanzar y de hecho puede que sea por eso mismo que no se han molestado en ocultar. Y es que el propio título nos desvela muchas cosas, o sea no quiero yo hacer todavía más spoiler de lo que ya se hace el propio libro solo. ¿Qué os voy a decir de este libro? La verdad es que no me ha gustado demasiado, no me ha gustado porque, bueno, aparte de que era evidente lo que estaba pasando y lo que iba a pasar y por lo tanto el supuesto misterio no existía y no nada, la historia en sí tampoco me ha llegado, no me convenció, no sé, a resultarle interesante. A mí al menos es que no me resultó interesante, aunque hubiese sido un misterio, que hubiera estado bien. No, no me gustó la historia en sí. Además que una historia de misterio sin misterio, pues explícame tú cuál es la gracia. El siguiente libro que leí fue La amiga estupenda de Elena Ferrante, había oído cosas maravillosas sobre este libro. La verdad es que me ha gustado, pero vamos a dejarlo ahí. Y es que trata sobre dos amigas, Lenu y Lila, que digamos que son las más brillantes del colegio, transcurren Nápoles de mediados del siglo pasado, o sea del 1950 más o menos. Trata sobre estas dos amigas que, bueno, se conocen en el colegio y un poco compiten la una con la otra y tienen una relación de amistad bastante tóxica. Dejadme que os lo diga ya así desde el principio, porque no es ningún tipo de spoiler, porque es que está claro desde el primer momento. O sea, yo me di cuenta enseguida, puede que haya vivido suficientes relaciones tóxicas yo misma como para poder percibir de inmediato cuando una lo es. Y os aseguro que esta lo es, pero aún así hay algo de encantador en esta historia y nos va contando cómo va avanzando su vida, cómo van creciendo en esta sociedad bastante restrictiva y bastante machista, que a las mujeres en muchos casos no querían que siguieran estudiando. Especialmente a las mujeres, pero bueno, en muchos casos en general, porque digamos que viven en un barrio que no es especialmente rico y en el cual los padres quieren que los hijos se pongan a trabajar para aportar dinero a casa. Y la verdad es que es, no sé, es muy enternecedor, es bonita la historia, está bien desarrollada. Me han dicho que conforme va avanzando la saga va mejorando todavía más. Este libro llega hasta cuando ellas tienen más o menos 16 años, veis cómo va avanzando su relación. Es recomendable, si os gustan este tipo de historias, ¿vale? O sea, no es una historia en la que tenga muchísima acción. Esa historia que se puede hacer lenta en ocasiones, a mí algunas veces se me ha hecho un poquito lenta, pero la verdad es que es bonita, me ha gustado. No estoy convencida de si quiero seguir, creo que sí, porque dicen que mejora. Y una de las cosas más interesantes de este libro es que la autora, Elena Cerrante, es un misterio. O sea, nadie sabe quién es, nadie sabe si existe, nadie sabe si realmente se llama así, es un pseudónimo, si es una mujer, si es un hombre, si esta historia trata sobre ella, porque la protagonista, Lenú, realmente es como un diminutivo de Elena. Entonces es muy interesante, eso también le da como un factor de todavía más, no sé, morbo, vamos a decirlo. El siguiente libro que leí, o en este caso escuché, fue The Housekeeper de Natalia Varelli. Y este libro, he tenido emociones muy mezcladas conforme lo iba leyendo, ha habido momentos que me ha gustado más, otros que me ha gustado menos, pero en general creo que sí que me ha gustado. Trata sobre nuestra protagonista, Claire, que es un personaje súper turbio, que vive con una amiga y le miente respecto a en qué trabaja. Es una persona muy extraña, con rasgos un poco psicopáticos, porque no tiene nada de remordimientos, y siempre está pensando en cómo salirse con la suya y, digamos, solo sacar la ventaja personal. Con lo cual, un personaje así de entrada es curioso. También es verdad que tiene un pasado que vamos descubriendo a lo largo de la novela, que es lo que le ha hecho ser así. Y es interesante ir descubriéndolo. Y este personaje, Claire, un día ve a Hannah Wilson. Y Hannah Wilson es alguien de su pasado. No sabemos exactamente bien quién es en ese momento en el que ella la ve, solo que ella considera que destrozó su vida en el pasado. Y entonces decide hacerse pasar por housekeeper, o sea, como por señora del hogar, para que Hannah Wilson la contrate, porque Hannah Wilson está recientemente casada, tiene una hija y esta chica, Claire, no puede soportar que esta mujer sea feliz. Y entonces consigue que la contrate para, desde dentro, destruir a esta mujer. Y claro, es curioso, porque al principio no sabemos realmente qué es lo que ha pasado con esta mujer. No sabemos qué es lo que le ha hecho para que ella considere que le ha arruinado la vida. Y lo vamos descubriendo poquito a poco a lo largo del libro. Y creo que, ya os digo, ha habido momentos que me ha gustado menos, otros que me ha gustado más. Me parece que está bien el planteamiento que va poniendo hacia el final, aunque el final final no me ha convencido, porque no me ha parecido lo suficientemente bien desarrollado. Pero aún así, lo que es el libro en sí es de mucho suspense. De hecho, recuerdo un día que estaba conduciendo yo bastante tarde, bueno, todo lo tarde que permitía el toque de queda, y estaba volviendo a casa, era de noche, iba sola, no había nadie más en la carretera prácticamente. Iba escuchando este libro y os aseguro que me empezó a entrar una especie de ansiedad muy grande. Tuve que quitar el audio y ponerme en música porque no podía. Y eso es una sensación que me hizo sentir el libro, y es curioso, pero si os gusta que un libro os haga sentir miedo, y es que no es de miedo en sí, ¿vale? No sé, a lo mejor penséis que soy exagerada por llegar a pensar esto, pero no sé, la verdad es que a mí me hizo sentir muy extraña. Por un lado, no me gustó nada esa sensación, pero por otro sí que le doy crédito al libro por llegar a conseguir que sintiera tanto. No sé si me entendéis, aunque fue una sensación que no me gustara. Es como cuando ves una peli de miedo y te da miedo, pues tampoco te gusta sentir miedo, pero a la vez... ¿Más entendido? Pues eso. ¿El libro recomendable? Bueno, más o menos. No es mi libro favorito, pero si os apetece algo de ese estilo, pues ahí lo tenéis, pero yo ya os he avisado, ¿vale? A continuación también leí Nine Perfect Strangers, que supongo que en español es Nueve Perfectos Desconocidos, de Lian Moriarty. Y realmente leí este libro porque me apetecía mucho leerme el de Big Little Lies, porque había visto la serie y me había encantado, pero no lo tenía a mano en ese momento. Encontré este y dije, pues me lo voy a leer. Pensando que iba a ser un poco thriller, digamos, de alguna forma. Y no, no. No era para nada lo que me esperé y no sé si fue por eso que no me gustó realmente. Simplemente es que son nueve personas distintas que van a un retiro de bienestar, ¿no? Para sentirse mejor, para comer más sano, para adelgazar, cada uno va por un motivo distinto. Y trata sobre estas nueve personas, pero también sobre las tres personas que llevan este retiro. Especialmente la que es, digamos, la dueña, la que lo ha organizado todo, que quiere que todo el mundo se sienta bien. Bueno, se sienta bien, dejadme que os lo explique. Quiere que la gente, digamos, consiga valorar su vida y lo que tiene y va a usar todas las medidas que tiene a su disposición para hacerlo. Pero yo ya en cuanto dijo esto dije, ¡uy! No sé, la historia en sí, a ver, es interesante, está graciosa en ciertas ocasiones. Hay una de las protagonistas que fue la que más me gustó, que era una escritora de romance que, digamos, que está perdiendo su flow, que ya a los editores no les gusta demasiado lo que escribe y entonces necesita un poco aislarse y ver qué va a hacer con su vida, qué quiere hacer. Y es un personaje que la verdad es que me gusta mucho. El libro es interesante, está gracioso, pero si os deseáis un thriller, no es eso. Me decepciono un poco, no sé si por eso mismo, ya os lo digo, pero yo estaba todo el rato esperando que pasara algo gordo y no era ese tipo de libro. Y el último libro que he leído durante este mes ha sido Las mareas negras del infierno, que me he dejado en casa de mis padres, por eso no os lo puedo enseñar, de Neon Yang. Y este es uno de los libros que nos ha traído la editorial Duerme Vela, ediciones de la booktuber Magrata Jostiernos. Y este libro me ha gustado un montón. Es muy cortito, es de fantasía y está escrito en un lenguaje no binario, lo cual me ha parecido súper interesante porque nunca había leído un libro de ese tipo. Y está escrito de esta manera por el hecho de que en este libro, cuando los bebés nacen, nacen sin un género asignado. Me ha parecido súper original, además leerlo en el Néstor Orgullo ha sido todo un privilegio, pero vamos, cualquier mes es perfecto para leerlo. La historia es muy interesante y es que es eso, un libro de fantasía. Os voy a leer la sinopsis que hay en internet. En un mundo en el que resurgen los animales legendarios y la remancia es el privilegio de unos pocos, la protectora Sanao Ekate gobierna con mano de hierro. Los hados, siempre dispuestos a enmarañar las vidas humanas, intervienen en el nacimiento de sus gemeles, Akeha y Mokoya, marcando a las niñes hacia un destino singular. Es muy interesante, son cuatro libros, tengo entendido, y ya ha salido el segundo, tengo muchas ganas de hacerme con él y la verdad es que los van a estar publicando súper pronto, o sea, el tercero creo que va a salir hacia finales de este año y el cuarto a principios del año que viene, o sea que no vamos a tener que esperar nada, lo cual se agradece, porque cuando hay que esperar mucho para las sagas es un suplicio. Así que me apetece un montón seguir con esta saga y seguir descubriendo qué es lo que va a suceder, porque la verdad es que te encariñas con los personajes. Me ha gustado esto, me ha gustado mucho, ha sido la lectura creo que de estos dos meses que más me ha gustado. Eso ha sido todo, decidme en los comentarios que habéis estado leyendo vosotros, no olvidéis suscribiros, dadle al like y nos vemos en un próximo vídeo.